Iniciamos una serie de siete talleres que tiene Proyectate en lo que es nuestra carrera emprendedora. Acabamos de desarrollar el primer taller, el primer encuentro de una nueva edición de Proyectate, la edición número 6. Estuvimos hablando sobre el análisis de mercado, la importancia que tiene de ir variando de manera cierta y lo más precisa posible nuestras ideas de negocios, nuestros proyectos o empresas ya constituidas con el objetivo de lograr cada vez mejor una cuota de mercado mayor y sobre todo empatizar con nuestro público objetivo a través de que no sea solamente la plata el destino final que tengamos como emprendedores, sino que brindemos valores compartidos y que el negocio surja de una relación de mutuo beneficio entre ambas partes. Así que esténse atentos a verla en YouTube, esto queda grabado para poder verlo después en YouTube y también esténse atentos a las fechas de las próximas capacitaciones.